muy buenas noches bienvenidos aquí latinoa tv en canal de latinos aquí en francia aquel la peña se llama y conmigo mi amigo aquí de nicaragua muy buenas noches cómo estás todo bien estoy con sabor y me siento muy bien aquí en la fiesta muchísimas gracias carlos dime tú eres de nicaragua pero también artista francés aquí latinoamericano francés viviendo aquí en parís si yo soy de nicaragua soy un artista latinoamericano en la cual yo hago salsa reggae es una mezcla entre la salsa y reggae excelente y dime cómo cómo ha llegado a la salsa reggae porque hay salsa hay varias salsas pero salsa reggae dime cuál es un poquito la diferencia porque en la época en mi adolescencia en nicaragua nosotros escuchábamos la salsa del sur de reggae y todo eso entonces yo aprendí lo que dijeron los ancianos africanos bailas como cantas cantas como bailas entonces en un momento cuando yo decidí cantar me di cuenta de que entonces vamos a hacer el reggae que nos mantiene sobre el piso hipnópticamente y después a un momento dado viene la salsa y raga y salsa exactamente puede dar tu página puedes puedes dar tu página donde se te uno se pueden contactar claro si tú vas a youtube y tú metes carlos nicaragua vas a verme en franco folie enfrente de 20 mil personas cuando yo tenía en esa época una orquesta de 14 músicos 3 trombones en bongo es timbales con gas batería en todo 12 en los pianos un piano salsa un piano reggae y tres coros en la cual hacíamos salsa reggae enfrente de 20 mil personas ahora yo continúo haciendo esa música que inventé antes de sargento garcía antes de mano chao lo que decimos hoy día la música metiza carlos nicaragua que viene nicaragua que bailó en su adolescencia cuando tenía 16 17 18 9 años bailaba salsa bailaba reggae escuchaban bien todo y todo eso y es por eso que cuando yo entré en la música yo no quise ser alguien que imitaba a los jamaiqueños yo quería yo quise inventar algo y entonces inventé la salsa reggae muchísimas gracias carlos y les invito a todos a entrar en youtube para ver el lindo trabajo que hacen de esa salsa reggae aquí con la peña saint germain muchísimas gracias a françois que nos explica todo eso aquí todos los artistas bueno aquí con todos los artistas la peña saint germain en pleno show aquí y también con y también aquí con el puma del despecho aquí en concierto aquí con todos los artistas latinoamericanos aquí en parís muchísimas gracias le doy un beso grande un saludo y nos vemos pronto gracias